La denuncia la presentaron cinco trabajadores el pasado 13 de junio en la Comisión de Educación de Diputados. Dicha comisión citó a las autoridades de la Administración Nacional de Educación y del Consejo de Educación Técnico Profesional. El diputado nacionalista José Arosén invitó a los docentes y funcionarios que realizaran el planteo en la comisión. Ambas reuniones fueron de carácter reservadas, por lo que no hubo versiones taquigráficas públicas. Según pudo saber el diario El País, los funcionarios de la UTU de Florida acusaron al docente de hacer fiestas con alcohol, con las alumnas y mantener relaciones sexuales con ellas dentro de la institución que funciona como un internado. El docente denunciado tiene unos 30 años y es ingeniero agrónomo. Fue trasladado semanas atrás desde la UTU de Sarandí Grande a la Escuela Agraria de Libertad, en el departamento de San José, donde se le otorgó un cargo de director. Sin lugar a dudas son hechos complicados, hechos graves, hechos delicados, pero en este momento estamos tratando de recabar la mayor información posible y lo que estaríamos viendo, lo que se está discutiendo es consolidar un pedido hacia el Consejo de UTU que nos haga llegar o el expediente o que nos brinde la mayor información posible en instancias bipartitas. Según tenemos entendido, son unos cuantos años atrás que venían sucediendo estos episodios y a raíz de estos episodios hubieron consecuencias directas con algunos trabajadores y en ese sentido lo estamos discutiendo en la gravedad que tiene, pero también lo que estamos discutiendo es que como sindicato a los compañeros denunciantes también que tengan todas las garantías del caso en el proceso y que el proceso se ajuste a lo que requiere y que se tenga que proceder con toda la disciplina que se tenga que proceder, pero tratando de dar las mayores garantías. Gracias por ver el video.